El secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en pedido de la audiencia, él concretó la brevedad que así durante la semana pasada estuvimos reunidos y se trataron los temas referidos al ordenamiento y regularización del hospital y escuela, pero también otros temas que él nos manifestó. Voy a resumirlo en una lectura. Ustedes tienen ahí un documento donde se expresa lo que estoy por expresar en este momento. El pasado miércoles 8 de mayo mantuve reunión con el licenciado Alejandro Álvarez, actual subsecretario de Políticas Universitarias, en el cual se planteó la problemática que afronta nuestra universidad, en especial nuestro hospital de clínicas, debido al déficit provocado en razón de hacer frente al pago de sueldos no consolidados. El titular de la SPU se mostró muy predispuesto a solucionar el problema, pero manifestó que debían cumplirse una serie de pauta por parte de la universidad. Una de ellas, y nuestra universidad, informa que firmará un convenio con la Administratura General de la Nación para que en forma voluntaria nuestra universidad se someta a un proceso de auditoría. Para ello he ordenado a la doctora Carolina Flores, la compañía, auditora de nuestra universidad, para que en un plazo de cinco días elabora un proyecto de manual de procedimiento de auditoría interna, en consonancia con los estándares fijados por SIGEN, tal como lo han acordado los diversos rectores y rectoras en el Consejo Interuniversitario Nacional. Una vez dicho esto, en relación a lo planteado con el personal del hospital de clínicas, la subsecretaría de políticos universitarias ha decidido consolidar el presupuesto destinado al pago de salarios que hasta ahora han sido pagados fuera del convenio. Mediante la incorporación por concurso a los cargos no docentes de carácter asistencial, tal como se aprichan los restos de los hospitales, escuelas y clínicas del país, dejando atrás así la incertidumbre que desde hace años vienen padeciendo nuestros trabajadores, obteniendo un cargo regulado bajo convenio colectivo de carácter estable por una prometedora carrera de ascenso, que tendrá un salario cuya base parte de unos 750 mil pesos, según la escala salarial del convenio colectivo de trabajo, y lo más importante, y como consecuencia de ello, y esto quiero también aclararlo, nuestra universidad recupera dichos fondos para gastos de funcionamiento, posibilitando de esta manera el fortalecimiento de áreas que desde hace tiempo se vieron congregadas, como mejoras de inicias, becas de incentivo docente, becas por medio, pagos de insumos, viáticos, servicios Google, parque automotor, etc. Sin perjuicio del acordado por la subsecretaría de política universitaria, respecto al cargo que corresponde a la tarea asistencial, es decir, al cargo no docente, este rectorado reconoce la tarea docente que dichos trabajadores vienen desempeñando con la vinculación académica de las cátedras asignadas por el departamento académico correspondiente. Entendiendo que en estas circunstancias, en las que nuestra universidad recibe un gran apoyo del organismo nacional, es momento de generar un proceso con las paritarias particulares correspondientes, tendientes a efectivizar los cargos docentes que hasta ahora han desempeñado con las exigencias previstas en los convenios colectivos y la transparencia exigida por la subsecretaría de política universitaria. Por todo ello, este rector ha emitido en las resoluciones sectorales números 151-2024 y 152-2024, convocando reuniones paritarias para el sector docente y no docente, para que de manera inmediata, mañana pasado, se discute el proceso que se llevará a cabo en el menor tiempo posible para consolidar y efectivizar los diversos cargos de nuestros trabajadores del Hospital Virgen María de Palma, dándole a nuestra comunidad universitaria y a la sociedad neocana más de 100 puestos de trabajo totalmente regulares y estables que forjarán el crecimiento de nuestro hospital escuela, su desarrollo, su actividad como hospital de autogestión y su crecimiento y la imagen que está reforzada en el hospital a través de situaciones críticas como el COVID o como ahora la tensión del dengue que muestra el hospital escuela como un referente dentro de y para la sociedad neocana. ¿Se va a respetar la antigüedad con respecto a esto? ¿Con respecto a qué? ¿Con respecto a la antigüedad que tiene? Claro, entiendo. Todo de acuerdo con los convenios colectivos de trabajo y eso se va a trabajar mañana, comenzando con la paritaria docente y pasado mañana con la paritaria no docente. ¿Esto va a llegar en cuánto tiempo, digamos, para cobrar obviamente los fondos de vejado? Sí, está muy bien la pregunta. En el mes de mayo no va a ser posible, por el tiempo y la fecha en que estamos, se podrán dar todos los sueldos a partir de ahora del personal de hospitales clínicas, ya están, pues se van a cumplir con lo que nos responde. Y eso está acompañado por la subsecretaría de política universitaria. Va a haber una transitoriedad que puede llevar uno o dos meses hasta el tanto, esto pueda consolidarse, pero los sueldos están asegurados, quizás uno o dos meses, sea en forma transitoria, pero luego ya queda todo en forma definitiva. ¿Qué podemos decir de la situación actual del hospital luego de haber tenido este conflicto? Yo creo que sin duda ya hay que dialogar, hay que escuchar. Los trabajadores del hospital son trabajadores que han hecho una fuerza enorme en momentos ricos, como lo que dije, y seguramente que sí siguen reclamando por su estabilidad laboral. Yo creo que esto ha sido escuchado, ha sido trasladado, hemos sido escuchados por el caso de la Secretaría de Políticos Universitados, que están dando ya una respuesta y un acompañamiento para la consolidación. Creo que por estos sueldos asegurados, por estas medidas dialogadas, siempre dialogando con los representantes del hospital, los directores, los jefes de área que están presentes, yo creo que ya no hay motivo para que el hospital esté cerrado, el hospital debería continuar su funcionamiento, porque se han asegurado, en estos diálogos, la solución del hospital. ¿Por qué esperar, rector, hasta este momento? Digo que los trabajadores tengan que tomar el hospital para poder llegar a un acuerdo, poder escucharlo, ¿por qué esperar hasta el último para llegar a un acuerdo con los trabajadores? Esta gestión, esta gestión, desde el comienzo, ha ido formando permanente la anterior secretaría, y ahora subsecretaría de Política Universitaria, con un plan de ordenamiento internacional, con carpetas, un plan trabajado por todos los sectores de la universidad, proponiendo la solución para que los discusen. Desgraciadamente no se ha conseguido en los dos años anteriores, ahora hemos reforzado la gestión, y esta gestión está dando la respuesta, también solicitando dejar con la necesidad de gestos, como es el que menciona el respecto al ministerio interno, a la relación con el suje, y el ordenamiento, muchas líneas, pero para acompañar la solución. Ahora, con esta resolución, ¿va a funcionar perfecto el hospital? ¿Se van a encontrar profesionales en el hospital? debido a que muchos también trabajan afuera del hospital, ¿no es cierto? Ahora ya esto entra en un acompañamiento de la subsecretaría, asegurando la consolidación económica efectiva de esos cambios, que nos permiten ya no utilizar los cambios de funcionamiento, y destinarlos a otros recursos, pero ahora entra la discusión y el diálogo en los convenios de los convenios colectivos con las paritarias docentes y no docentes para la normalización, y allí se verá la situación de cada una de las personas que está trabajando en el hospital. Rector, acerca de la situación de la universidad en general, teniendo en cuenta, bueno, lo que se venía denunciando, ¿no? Sí. Que se iban a quedarse en recursos a mitad de año. ¿Cuál es la situación de la universidad y qué herramientas tiene disponible usted como rector para poder trabajar hacia adelante para mantener la universidad tan grande? Claro, en esta visita a Buenos Aires, también aproveché para hacer contacto permanente con el CIN, donde estamos agrupados los rectores de la universidad pública, el CIN continúa en las gestiones avanzando, siempre insistiendo en un presupuesto adecuado para las universidades, y lo está haciendo tanto ante las autoridades de la Secretaría de Educación como ante la legislatura, porque también ante la legislatura está presentando proyectos de diferentes legisladores para que se respete el presupuesto que corresponda a las universidades nacionales y que no tenga un presupuesto reenvolucido de la universidad. ¿Están garantizados los insumos en el hospital? Con esta medida, a medida que ya se consoliden los pagos de los trabajadores del hospital por la forma correcta, se libera el destino que el Secretario Financiero ha dado para gastos de funcionamiento, y de esta medida, esos gastos de funcionamiento, por supuesto, vendiados por departamentos, por todos los sectores, van a ser destinados que realmente queremos que sean de un comedor, de un comedor, dos tipos de becas, y otro tipo de recursos básicos que los que tienen universidades y todas las cosas. Doctor, digo, ¿esto está garantizado hasta que finalice la sesión o por dos o tres meses? Bueno, está garantizado de forma permanente. El subsecretario nos aseguró que mes a mes, por un lado, van a llegar a los recursos específicos para hospitales universitarias. Recuerda que en todo hospital universitario, sus trabajadores son no docentes. Por eso es la línea que se ha buscado por una consolidación definitiva. Los recursos para hospitales están asegurados de forma permanente, por palabras del subsecretario mes a mes, y el presupuesto adecuado se está discutiendo a través del CIN y a través de los hospitales. ¿Hay un número específico de cuántos son los cargos que quedan consolidados a partir de los... que están incluidos en la resolución electoral de 2018? Eso incluye los cargos asistenciales, los cargos docentes, y también los contratados que están incluidos en esa resolución. ¿Puedo hablar con los empleados de la Juta de la Quinta? ¿Puedo hablar con los empleados de la Juta de la Juta de la Juta de la Juta de la Juta? ¿Puedes dar más o menos una referencia? Sí. Gracias a todos, a la comunidad universitaria y a la comunidad en general. Tal cual lo acaba de manifestar el señor rector, la verdad que es un paso importante, creo que histórico para la universidad, poder arribar a una solución definitiva para consolidar de manera definitiva los recursos que hacen a la cobertura del financiamiento de los salarios de la planta del hospital. Dado que esta paritaria nace allá en el 2018, tratando de regularizar la situación de los trabajadores del hospital y en función a las gestiones que se han desarrollado, ahora tenemos la oportunidad de manera definitiva poder contar con esos recursos de modo tal que nos va a beneficiar y que vamos a dejar de destinar puntos porcentuales de recursos asignados para gasto de funcionamiento y que se venían aplicando a salario para que efectivamente puedan aplicarse al destino para el cual fueron asignados. Esto nos va a garantizar el desarrollo en óptimas condiciones de las actividades académicas y administrativas que la universidad necesita a fin de brindar un servicio de educación con la excelencia que la comunidad de La Rioja necesita. Esta situación nos venía generando un déficit importante mes a mes, dado que, como lo explicó el señor rector, estos adicionales no se consolidaron en el presupuesto y tampoco se iban a consolidar, sino es a través de los conceptos que se reconocen a través de los convenios colectivos de trabajo. De modo que este es el camino para que definitivamente podamos arribar a una solución definitiva. Prácticamente, la planta del hospital nos demandaba un déficit presupuestario de 48% sobre el déficit total, o sea, un porcentual importante, digamos, que nos producía grandes dificultades a fin de garantizar el pago de salario de todo el personal de la universidad. Bueno, pero los números son que ahora se habla de 770.000 pesos de parte de base, ¿no? A partir de ahí, para arriba. Exactamente. Básicamente, los trabajadores asistenciales ya tienen consolidado un cargo docente, al cual ahora se suma la posibilidad de acceder a un cargo no docente, que tiene una base de 550.000 pesos, que sumado al cargo asistencial docente que ya tienen consolidado, estamos hablando del orden de los 750.000 pesos mensuales. A la secretaria, ¿hubo algún compromiso de la Universidad Nacional de la SIOCA con la SPU? Sí, desde el compromiso de la Universidad de la SIOCA con la SPU es poner a disposición todo lo necesario para hacer un convenio con SIGEM, para someternos a todas las auditorías que fueran necesarias, rendiciones de cuenta que fueran necesarias, porque tal como lo hablamos con el subsecretario en la reunión que llevamos a cabo con el rector, nuestro déficit, nuestro problema en la UNLAR es debido al pago de salario. Nuestro déficit no responde ni a convenios espurios ni a contrataciones hechas fuera de lugar. Nuestro déficit es respecto al salario. Saldada ese problema, ese conflicto, y ha esclarecido los números porque la SPU lo que más quiere en estos momentos es esclarecer los números, algo que está absolutamente dispuesto en la UNLAR, lo vamos a efectuar, entonces a partir de ahí se soluciona este conflicto. Quiero también remarcar que este hospital que fue inaugurado en el 2007 nunca ha tenido, es la primera vez en la historia de nuestro hospital que tiene cargos consolidados de carácter asistencial en cuanto a los profesionales de la salud. Por primera vez nuestro hospital de clínicas cuenta con profesionales de la salud con cargos consolidados, con una prometedora carrera. Así que creo que esto es de gran impacto a toda la sociedad riojana. Tengamos en cuenta que es un hospital, son cuatro hospitales nada más de 57 universidades que tenemos en el país y tenemos el gran orgullo que la rioja es uno de ellos. Así que a partir de ahora a fortalecer el crecimiento de este hospital. Bueno, ahí estamos escuchando la palabra recién, la última que hablaba, era Malvina Vilte, la secretaria legal y técnica del AUNLAR. Antes hablaba Rodrigo Ávila también, que es el secretario administrativo financiero. Y en primer término abrí la conferencia. Gracias.